Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Squazbusters ¿Qué nos encontramos en el día de hoy? Pues nos encontramos con una sorpresa muy, muy grande, la verdad No sé si habéis llegado aquí hasta el punto de noticias Y sí, como estáis viendo aquí hay un enlace que te lleva a este vídeo de YouTube Que yo creo que es muy guay de ver Vale, voy a quitar el sonidito del juego y vamos a darle a este maravilloso vídeo de Paula Quizá podemos volver a intentarlo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos a Paula jugando ¿Está sucediendo? Sergio Este debe ser un jefecillo Dice, no, 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 sí Está pensando Y luego chico Y luego chico Quiero barbarian Barbarian Claro, eso funciona Oh, sí, vamos a hacer un buen día de hoy Podemos, tal vez... Ah, toma la mano Vamos a tomar la mano Ah, toma la mano Ah, toma la mano Ah, toma la mano Van en calcetines Chico, chico, barbarian Barbarian Si te fijas, todos van en calcetines en esta oficina Son muy guays Mira, 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 mira Este, este punto Mola Hazlo Preción Podrías haber hecho lo mismo con Clash Mini, ¿no? 33 días, chavales 29 29 De mayo 29 de mayo Lo estáis viendo aquí Efectivamente Sale global Nuestro querido Squadbusters Chavales Espero que Hayáis visto bien Pues sí Ahora mismo Me encuentro en el juego Ayer había una Cuando jugabas mucho Había Una misióncita Como esta que veis De la tara De Para conseguir el cañón Realmente lo he conseguido Y ahora tengo Esto por aquí Una llavecita Que me dan He estado jugando Sí, he jugado Ayer por la noche No he grabado Pero bueno Había dejado Vídeo puesto Y vamos a Conseguir aquí Las cositas Que Tengo guardadas Para el videito De hoy Conseguimos aquí Un dado De squad Conseguimos Más llaves Que fijaros El tigre El tigre Unidad Mega Vale Vale Y Vamos a abrir Esto de libros Que he jugado Bastante Anoche No me apetecía Grabar Estaba Un poco Chof No me apetecía Pero teníais vídeo Vale Vamos consiguiendo Todo esto Como veis He subido Bastante He jugado bastante He conseguido Bastantes cositas Lo que creo Es Que hay que Recogerlos Reclamarlos Para que Te salten Los siguientes Vale Los hechizos Veis No se acumulan Si has usado Y no has reclamado Eso es un poco Caca La verdad Hoy He jugado Un poquito Vale Ayer como veis Conseguí esto Así que me queda Eliminar A tres jefes Monstruos Rompe Diez cajas De fuerza Azules Estas no caigo Cuales son Ahora mismo Y reúne Cuatrocientas monedas Fácil Vamos a coger A mejorar esto A evolucionar Que me da Más cositas Aquí Vale Seguimos Evolucionando Y Barbarito Cuando las conseguimos Ahí está Vale Esto si que parece Que se acumula Y vamos A coger A Bo Ya hemos conseguido A Bo Vale Nuevo personaje Conseguimos Tres tickets Más Lo que no sé Se me acumulan Vale Tenía uno Vamos a ver Esto especial Especial Dame vos Dame vos Que lo acabo de conseguir Por favor Nah Me da médico Evolución clásica Creo que ya la tenía Me da una completa Es decir Diez bebés Y estoy a nada De conseguir también A Shelly Así que Perfecto Como me he enrollado Un poquito Vamos a jugar Yo creo que es Tan solo Una Partidita Vale Vamos a ver Que tal se nos da En el día de hoy Espero que se esté Grabando todo bien Con esto de Poner el vídeo De youtube Y demás No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Por ahora No tengo fallitos O eso creo Lo veré después Y si no Pues ya está Vale Vamos a empezar Con bo A ver Que tal es bo Me he dado cuenta Creo que en las cajas azules Se refiere a esto ¿Verdad? Me acabo de dar cuenta Me gusta empezar Con el duende ¿Por qué? Porque te da Más monedas Al principio Te dan monedas Entonces Me gusta Vamos a coger La gallina Vale Vamos a por este Y vamos a poner El barbarium Vale Necesito más Monedicas Es bueno Hacer fusiones Porque así Los cofres Te cuestan Un poquito Menos Vale Conseguimos esto Y Vamos a coger A bo Ya que estamos Probamos a bo No puedo salir Por ahí Me gustaría Aquí Duende Vale Vale Tengo las de perder Mierda Me ha quitado esto Bo Bocino No eres Todo lo que yo quería Joder macho Cuanta gente aquí No, no, no Me van a Me van a fulminar Se curan Me cojo a bo No me va a servir De nada Estoy aquí Alargando Absurdamente Vale Vamos a coger A este Nada No me sirve De nada Esto Estoy alargando Mi muerte Como bien puedo Pero todos sabemos Que voy a Me van a Debilitar Bueno Han pasado de mi Sigo vivo Que al menos Me podré Llevar Alguna gemita Pero es insuficiente Chicos Es insuficiente Esta partida Ha sido un poco Desastre Pero bueno Quería enseñaros Que se hace global En el día 29 de mayo Este querido Juego No se Me parece muy rápido Yo creo que Ha debido de estar Más tiempo en beta ¿No? Porque si no No termino de Comprender yo esto Vale Vamos a coger Aquí Vale No tengo suficientes Para otro cofre Si Si tengo suficientes Para otro cofre No me Mola No tengo turbo Me terminan Me van a matar Una muerte Que se veía venir Crónica de una muerte Anunciada Que desastre Bueno 6 Lo único que no Me llevo Bueno Me llevo 100 y pico gemas De esto No quiero guardar esto Es gastar orito Innecesariamente Vale Vamos a reclamar Esta recompensa Una llavecita más Vale Y ¿Qué es esto de aquí? Personalizamos Mira Tengo allí uno nuevo Pues por la cara Venga Le voy a dar Uno más Una partidita más Y listo Y listo Calisto ¿Vale? Vale Barranco Problemático A ver si me Voy Un poco lento Disparando Me ha parecido También es Bebé El que Iguale La evolución Clásica Vale Conseguimos esto No me voy muy lejos Porque quiero Quiero coger ya aquí Vale Vamos a mejorar Al bárbaro Que para conseguir Al principio Cositas Yo creo que nos viene mejor Si que es cierto Que prefiero al primo Después Cuando se fusiona Y todo esto Y fijaros Las moneditas Que nos da Aquí el duende Que ya vamos a tener Enseguida Para otro cofre El primo Con el salto Me viene muy bien Vale Ya tenemos esto Que me da Gemitas Vamos Otro duende Más El goblin Zinho Vale Piñatitas Vamos aquí Necesito Monedas Una llave ¿Por qué tengo una llave? Aquí de buenas a primeras Vamos a coger El goblin El duende Que me da Moneditas Otra llavecita más Oye No me voy a quejar La verdad Vamos bien Ven Ven con papá Otro duende Conseguimos todo Vamos aquí Otra piñatita Vamos a coger esto He activado La furia Para que Acaben Con estos Antes Vamos a coger Otro Duende Creo que ya es suficiente Los duendes ¿Veis? Ahora los cofres Es lo que decía En la partida anterior El médico Está bien Pero Cuando ya Ya tienes muchos Ahora sí que creo que es bueno Tener a Dynamite Porque ya la gente Se acumula Vamos a coger un bárbaro Vamos a evitar esto Un Dynamite Ahora Para daño En área No lo descarto De que sea bueno Vale Necesito más piñatas Ya tenemos ahí Eh Me ha robado Las Me ha robado Ahí el perro Del infierno Vale Tenía una misióncita De De Debilitar A jefes Vale Vamos a poner A la reina arquera Así que Vamos Echa Vamos aquí Cogemos otra reina arquera Vamos a escapar Aquí Que no queremos Líos Lo hemos debilitado No sé si hemos ido Nosotros Ahora que lo pienso Si consigo 50 moneditas Otra fusión Este No es jefe Pero bueno Se acabó Vale Perfecto Perfecto Hemos quedado segundos El primero Se ha salido Brutal Hemos debilitado A uno Nada mal Abrimos El siguiente Cofrecito Vamos para allá Como un Grande No super grande Es una pena Pero bueno Dame vos ahí No me da para suficiente Como para mejorarlo Pero bueno Hemos conseguido Esto Esto Y nada más Y ya tenemos A Selly Pero hoy no es La noticia Selly La noticia Es que sale Global Vamos a ver Que me da aquí Monedicas Perfecto Pues nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis